Hola a nuestros amigos del Scooby Canal, es un honor para mí, como siempre, saludarlos desde aquí, desde su programa, y el día de hoy me encuentro muy bien acompañado por mi amiga Paola Núñez. Paola. Hola. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Mike, ¿y tú? Pues también, bien, oye, bien contento, porque vienes al programa, porque yo que soy hombre del tema que vas a hablar, no sé, yo no sé de esos temas, ¿no? Y si nos han pedido, pues si tenemos preguntas de este tipo, y pues bueno, dije, ¿qué onda Paola, cómo ves? Y gracias a Dios, acepto, ¿verdad? Y la tenemos aquí con nosotros, pero antes tenemos saludos, Paola, ¿para quién tenemos saludos el día de hoy? Este, pues un saludo ahí para mis compañeros de trabajo, este, que estuvieron muy emocionados de que viniera aquí a tu canal. Sí, dijeron, saludos, saludos, muchachos, son puros muchachos, o hay damas también. No, tengo también otra, una compañera nueva, pero. Saludos a los muchachos y a tu compañera. Sí, ahí a Toño, a Dieguis, Mois, Leslie, a mi jefe, Roberto, y pues a todos ahí. A todos ahí, por ahí. Sí. Excelente, excelente, bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren amigos, el tema de hoy es mitos y realidades de los aditivos para auto, mitos y realidades de los aditivos para automóvil. Sí. Yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria y ya en la prepa, cuando viajábamos a Torreón, la jefa, jefa, y los carnales, en las gasolineras, se acercaban los señores, ¿verdad? Oiga, y le ponemos un aditivo. Sí, es muy típico en las gasolineras. Oiga, y quiere un aditivo de este, pero yo como, no sé, pues yo siempre les decía que no, ¿verdad? Y tenían sus aditivos en unas como jaulitas, pues, ahí en la despachadora de gasolina, ¿verdad? Sí, donde están siempre los aceites. Ándale, ándale. Entonces, vamos a empezar definiendo para alguien que no sabe de eso, o sea, ¿qué es un aditivo primero? Para saber de qué estamos platicando. Bueno, un aditivo es como, se puede decir, es un componente, una mezcla que ayuda a desempeñar una función más allá de lo que es normalmente en el vehículo. Por decir, en los autos de gasolina, el aditivo que más comúnmente venden es el, precisamente el limpiador de inyectores o aumentador de octanaje. Ok, a ver, entonces ya me mencionaste que es una, te ayuda, es una sustancia que te ayuda a que tenga mejor desempeñar, sí, tu vehículo. Y para los autos tenemos los que son limpiador de inyectores. Bueno, para gasolina, hay limpiador de inyectores, aumentador de octanaje, y hay unos que dicen limpiador del sistema profundo. ¿Qué ondas con esos? Por decir, el limpiador de inyectores, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Pues, ayuda a limpiar lo que son los inyectores. ¿Y eso qué te provoca en el motor? Por decir, un inyector sucio hace que el vehículo no revolucione lo suficiente, como bien dice una persona, no, es que le acelero y se me jalonea, como que se quiere matar. ¿Qué broma? Se me hace que es sutil el escubinóvil. Este, sí, cuando les pasa eso, una de las causas puede ser que el inyector esté sucio. Que está sucio. Esto es porque las gasolinas, pues, vienen por conductos, tuberías, y luego llegan a lo que son las pipas, las pipas las vuelven a poner en lo que son los contenedores, para que nos, este, las bombas, pues, nos proporcionen lo que es la gasolina. Entonces, todo ese movimiento, pues, tienen partículas de suciedad, a veces tierrita, este... Y viene a dar a nuestro motor. Así es. Entonces, también conforme al uso del vehículo, todo eso, también los vehículos van soltando esas partículas y, pues, van por medio de lo que es la gasolina y van a dar a los inyectores. Es cuando dicen las personas, es que el carro anda muy burro. Exactamente. Sí, ¿verdad? Esa expresión, es que el carro anda muy burro. Sí, eso tiene que ver. Entonces, a veces, un aditivo de esos, pues, nos ayuda para... para, pues, para que el vehículo funcione más, con más óptimo, ¿verdad? Con mejores condiciones. Muy bien. Ese fue el limpiador de inyectores. El limpiador de inyectores. El otro. El otro es el aumentador de octanaje. El aumentador de octanaje, ese ayuda a que tenga, este, un poco más de potencia el vehículo. No quiere decir que le vamos a poner uno de esos y ya se va a hacer de carreras, ¿verdad? Oye, ya va a ser, ¿cómo se llama la que le ponen en los aviones la turbosina? Sí. Sí, ya te... Le ponen de eso y... Y vuela, ¿verdad? Sí. No, no, también ese, pues ese sería un mito también. O sea, es un mito de que si aumento el octanaje, voy a, voy a tener un vehículo mucho más, más rápido, ¿no? Sí, así es, este, pues no es tanto así como que... ¿Cómo te sientes más cómoda? Así, ¿verdad? Ah, sí, está bien. ¿Ah, sí? Aquí lo ponemos. Sí, ahí, así, relajada. Este, sí, si le ponemos ese, nos va a ayudar a que tenga mayor, este, potencia, pero porque para que revolucione, por decir, vamos a ponerlo, el aditivo empieza a funcionar, nosotros vamos a acelerar normalmente, pero lo vamos a sentir un poquito más ligero el vehículo. Ok. No es así como que, ay, le aceleré y ya despegó y ya despegó. Y ahora, de verdad, y adiós, despegó, y quizá que... Sí, no. O, oki doki. Sí, ayuda a lo que es su potencia, pero no en exageración. Muy bien, entonces también, o sea, ese es un mito definitivamente. Sí, así es. El de limpiador de inyectores me parece que no es mito, ¿verdad? No es totalmente mito, lo que sí es que como hay diferentes limpiadores de inyectores, por decir, hay de boya, presurizados, este, hay para el tanque de gasolina, por decir, pues para nosotros que no somos, este, mecánicos, que no tenemos la herramienta, la maquinaria, pues es más fácil comprar un limpiador de inyectores que va en el tanque de gasolina, no batallamos, se vacía, se limpia el combustible y listo. Nosotros no tenemos que meter mano alguna en el motor ni nada. Entonces, por decir, uno de boya, ahí sí ya ocupamos lo que es un aparato especial. ¿Un elevador o qué? Sí, es el de boya, es una, como un tubito, tiene contenedor, hay que mezclar lo que es el aditivo con poquita gasolina y le meten aire, entonces extrae aire y eso lo conectan a lo que es, le llaman los mecánicos la flauta, que es como una línea donde van los inyectores, la conectan ahí y pues va con ese mismo aire, va metiéndolo a los inyectores y lo va limpiando. Se me figuró una intravenosa, sí, ¿verdad? Sí, tiene que ver mucho como que los vehículos es como una persona, entonces el mecánico se puede decir que es como el doctor y hay muchas cosas muy parecidas a lo que es. Fíjate qué interesante, limpiador de inyectores de boya, limpiador de inyectores presurizado. El presurizado también se utiliza lo que es una maquinita, pero esa ya es un poquito más compleja, esa ya no se tiene que mezclar con combustible, esa se pone directamente a la máquina, igual la máquina le va a inyectar. Ah, sí, va, ¡fum! Sí, y ya hay otras máquinas que usan, que es como si fuera, que más bien la utilizan en los... Ah, sí, sí. En los talleres de limpiadores de inyectores, los que se especifican a eso, a limpiar o de diésel, de todo eso, son unas máquinas como que ponen, a eso quitan el inyector, ahí sí hay que desmontarlo del vehículo, lo colocan en una máquina y esa máquina empieza a meter presión con un líquido especial y ahí se ve donde empieza a arrojar. ¿La basurita lo que tiene? Sí, todo, todo, y pues ahí ya le cambian lo que... llevan unos filtritos, unos micro filtritos muy pequeñitos, se los cambian, cambiarle las liguitas, todo eso ya es una limpieza a profundidad. ¡Wow! Esa ya la realizan ahí los mecánicos. ¡Wow! Entonces, recapitulando, tenemos aditivos, amigos, que son para gasolina, limpiador de inyectores, aquí podemos tener de boya o presurizados y tenemos aumentadores de octanaje, donde ojo, ojo, no vamos a convertir el bocho en un auto de carreras. No. ¿Eh? O sea... No se va a hacer un moxta. Sí, no se va a hacer un moxta, no vayan a regresar a donde adquirieron su aditivo reclamando, ¿verdad? ¡Ay! Que quien sabe que... Muy bien. ¿Qué otros aditivos tenemos, Paula? Pues tenemos aditivos para lo que es el aceite. ¡Ahí! Estabilizadores. ¡Ahí, eso del aceite! Oye, hace algunos años ya, muchos, muchos años, salió... Yo creo que hasta en la tele abierta ponían ese comercial, creo que todavía no había internet, que no, que con este aceite se lo pones a tu coche y te ahorras el servicio de quién sabe qué o... De cuántos kilómetros. Sí, o sea, que lo rejuvenecías como si... O sea, yo, bueno, yo nunca lo probé, pero me imagino que es un mito, ¿no? O sea, pues, ¿cómo con cambiar el aceite vas a evitar todo el servicio del vehículo? Sí, no, sí se podría hacer un mito, porque, por decir, los estabilizadores de aceite te ayudan a que tu vehículo... Hay algunos vehículos que por más nuevos que sean, ya empiezan a consumir aceite. Esto es también a lo mejor porque, pues, los utilizamos demasiado, por decir, en un taxi. Los taxis de ellos, pues, todo el día andan en funcionamiento. Claro. Entonces, pues, vemos que son vehículos nuevos realmente. Pero sí empiezan a consumirlo. Esto es por todo, se puede decir, el agenteo que traen, todo el día, el funcionamiento de la máquina, todas horas, este... Pues, empieza a consumir. Dejamos. Ahí ya el aditivo lo que ayuda es a que se consuma un poquito menos. El aceite. Lo que controla. Lo que controla. Sí, por eso le llaman estabilizadores. Ayuda a que se estabilice. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se vale? Oye, ahorita que dijimos lo del cuerpo, ¿sí? Yo soy diabético. El medicamento que me dan, entonces, sería como una función de un estabilizador, ¿no? Porque, pues, finalmente tengo aceite, tengo azúcares, pero, pues, con mi medicamento, así como que... Así como un balance, ¿verdad? Así. Sí. Pajita, pajita, güey. Entonces, sí, así es lo que funcionan los estabilizadores de aceite. Hay unos que... ¿Con qué frecuencia se pueden poner? Eh, la frecuencia, pues, depende. Hay unos que vienen como si fuera la miel de abeja, espesototototes. Entonces, si es un vehículo que lleva un aceite de viscosidad muy ligerita, si le ponemos un estabilizador que viene como miel, pues, vamos a batallar con él y en lugar de ayudar, nos va a perjudicar. Nos va a perjudicar. Entonces, hay también que ver qué tipo de aditivo, de estabilizador hay que poner, ¿verdad? Porque sí, si le vamos a poner, por decir, un vehículo de los nuevos y ver si es de los nuevos, hay que ver también si lleva aceite sintético. ¡Uy, qué la canción! A ver, espérame. Entonces, tenemos aceites estabilizadores, le voy a poner aquí también, tenemos aceites sintéticos... Y minerales. ¿En el mismo? Eh, bueno, el vehículo lleva aceite sintético y mineral. Entonces, hay que ver, hay que conocer si nuestro vehículo lleva aceite sintético o aceite mineral, porque si lleva aceite sintético, pues, hay que checar, este, un estabilizador o un aditivo de aceite que sea con tecnología sintética. ¡Taca! No, 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 qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, un vehículo con 10 años de antigüedad. Eh, un carrito, este, vamos, pues, para andar ahí. X carrito, cualquier carro, pues, 10 años atrás, ¿qué aceite se le recomienda? Un vehículo con unos 10 años atrás, me imagino que su mecánico ya le dijo, ¿sabes qué? Ya ponle aceite, ya ponle aceite mineral. Este, pues, ya su vehículo ya tiene varios años, este, pues, no, la mayoría de los mecánicos dicen, no, pues, no creo ya que sea necesario seguirle metiendo aceite sintético, porque si no es muy económico, la verdad. Pero, pues, la diferencia entre un aceite sintético y un mineral es que el aceite sintético nos dura para 10 mil kilómetros. Ah, fíjate, qué interesante, o sea, 10 mil kilómetros y yo llego a mi taller mecánico y hacen el servicio. Ya cumplí 10 mil kilómetros, ah, sale y vale, Mike, vamos a meter otro, o sea, otro aceite sintético. Otro aceite sintético. ¿No hay de que a un carro empiezas poniéndole sintético y después pasas a mineral o...? Sí, sí se puede. ¿Sí puede suceder por el uso? Sí, se puede hacer la conversión. Ok. A veces eso también tiene que ver el uso y también, pues, el bolsillo de nosotros. Claro. El mineral, ¿cuántos kilómetros...? Se recomienda cambiárselo cada 5 mil kilómetros. Cada 5 mil. Sí. Ok, menos, casi 5 mil. ¿Y los estabilizadores? El estabilizador se recomienda ponérselo cuando hacemos el cambio de aceite. Ah, como un coctelito. Sí, para que todo vaya limpio en lo que... Para que vaya en óptimas condiciones, ¿verdad? Todo. Ah, dale. Sí, que hay veces que dice, yo le acabo de hacer el servicio y tiene un mes, ¿no? Si lo puede poner, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Pero de preferencia, pues, si vamos a poner un estabilizador o un aceite. Hagan el cambio, amigos, para que, como les comenta Paola, se optimice el rendimiento de sus vehículos. Sí, así es. Con estas combinaciones. Muy bien. Y luego, ¿qué más tenemos? Por decir, en los mismos aditivos de aceite, está también los eliminadores de humo. Esto ya son, pues, para, pues, vehículos que realmente, pues, como dices, unos 10 años que ya tienen de uso, pues, ¡ay, ya me ando echando humo! Fíjate que, eliminadores de humo. Yo viví unos años en Guadalajara, 7 años. Saludos a todos los amigos de la Perla Tapatía, ¿verdad? Y, este, por el 2002, 2003, por ahí más o menos, la administración municipal sacó su campaña, era un trevo de no contamines, algo así. Entonces, todos los vehículos teníamos que asistir al taller que tuviera ese servicio, y le revisaban el escape, le metían un tubo, y quién sabe qué tanta cosa. Sí, para achicar el catalizador. ¡Ándale! Y había unos que salíamos acá agotados, que porque había que cambiarle, quién sabe qué. Total, que al final te daban una estampita, que la pegabas en el cristal, y ya los agentes de tránsito decían, ¡ah, no! Él ya está verificado. Puede circular. Y, en esa época, como había talleres que tenían el trevo y el logo, y decía, aquí te revisamos el catalizador y que no echas humo, había otros compitas que, te ponemos un aceite para no contaminar, olvídate del catalizador y todo eso, ¡ándale, ándale! Sí. ¿Sí es cierto eso o es mito? El eliminador de humo, se podría decir, no es un mito del todo. Ajá. Porque hay que ver la gravedad que llegue a tener. El vehículo, volvemos, son como humanos, mano, los coches. Sí, somos, volvemos, somos como, este, los vehículos son nuestros pacientes en ciertas cosas. Entonces, por decir, sí, el eliminador de humo, si el vehículo, pues, ya tiene 10 años, dice, va un cliente y dice, no, ¿sabes qué es? Que yo quiero, no puedo reparar mi máquina todavía, todavía, perdón, este, entonces, quiero algo. Pero, pues, le ponen el eliminador de humo. Sí funciona, pero, como le digo, hay que ver qué tan dañada está también la máquina, ¿no? Puede ser que la máquina ya necesita una niñada desde hace mucho tiempo y te echa demasiado humo, como que anda fumigando todo durando, pues, ahí sí no nos va a funcionar. Pero si es un humo leve, a veces nada más por las mañanas, que, que a veces es cuando más lo notamos, que echamos a andar el vehículo y, ay, entonces, te lo que le escape y, ay, te voy a estar echando humo. Se echando humo. Entonces, se ponen esos aditivos. Hay aditivos de los eliminadores de humo que recomienda, dice, tú vas a poner el aditivo, no vas a ver resultados inmediatos, vas a tardar, este, una semana en empezar a ver la disminución de humo. Después de esa semana, este, vas a ver, si ves que sigue, hay que ponerle otro aditivo. Y ya está en la misma etiqueta y te dice, si ves que sigue el humo, ponemos otro aditivo. Tipo, con una diarreita, ¿no? Órale, te echas el jarabe y luego, si persisten las molestias, sí, si persisten, pues echas otro trago. Y si no, ya consulte a su médico. Ya consulte a su mecánico. No, hombre, hermano. Efectivamente. Ok, ok. Entonces, este eliminador de humo, bueno, ¿cuál es la función de este aditivo? Ya sé que, bueno, elimina el humo, pero, ¿a dónde va específicamente en el motor o dónde es donde actúa? Va en el, se pone precisamente como si fuéramos a echar uno un aceite al vehículo, que a veces, cae que me faltó aceite, va en el mismo, se quita el taponcito del aceite, que va ahí arribita de las cabezas. Regularmente ese no tiene mucho pierde, da en ningún motor y se vacía. Nada más. Nada más. No tiene otra ciencia. Sí, ahí se pone, hay algunos que, pues, igual, vas a cambiar, se recomienda, vas a cambiar tu aceite, y ya te han echado un meetup, échaselo junto con el aceite. Porque si este es de, si a tu vehículo le caben cuatro litros, pues le vas a poner nada más tres litros y medio. Yo, regularmente, los aditivos o los eliminadores de humo son de medio litro. Entonces, pues, se lo pones y... Muy bien. Para que nunca sobrepase la línea de, del aceite. Correcto. Uno más, uno más, tenemos tiempo para uno más. Nos están acá, ya, pisando los talones, ¿verdad? ¿Qué ondas? Eliminadores de humo, algún otro aditivo. Eh, pues, también hay aditivos para lo que es el diésel. Porque hablamos de los de gasolina, pero para el diésel, pues, también tenemos. Eh... ¿Cuál es el más común que se utiliza? Hay, bueno, hay una marca que lo utiliza tanto gasolina para diésel, igual, limpiador de inyectores. Eh, tienen la misma, eh, la misma función. O sea, si su vehículo es de diésel, y dice, ay, no, le puedo poner ese. Hay otros que, si bien en específico, hay unos aditivos para eliminar el agua en el diésel. ¿Viene con agua ya de...? No, o sea, pone el aditivo, regularmente en los vehículos de diésel se genera mucho agua. Se condensa agua, pues. Sí, como que se empieza a hacer agua. Y le pones uno de esos y hace, pues, los químicos que tienen, hace que se separe el agua del diésel. Tipo los botecitos que se ponen en donde está la ropa que absorbe la humedad, algo así. Sí, algo así. Que los pones y de rato ya tienen agua. Sí, así es, sí, lo separa, pues, para que tenga un buen funcionamiento el vehículo, ah, que sea de diésel. Que ahorita ya tenemos varios carritos que, en la actualidad, que pues ya son de diésel. ¡Órale! Y funcionan. Pues, muy bien. Amigos, pues, caramba, que rápido se va el tiempo, ¿verdad? Ay, pues, sí. En el Escube Canal, aquí platicando con Paola, con Paola Núñez, que bueno, pues, miren todas las cosas que nos vino a compartir y que te agradecemos, porque de todo corazón vienes a hablarnos de un tema que ni uno de los del staff sabe, ¿eh? Sí, sí, y somos pelados y no sabemos ni madre, caramba, ¿eh? No. Oye, Paola. Pues, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Espero que les funcione ahí las recomendaciones, ¿verdad? Sí, 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 y si tienen algún tema que quieran que desarrolle Paola en cuanto a los vehículos, pues, bueno, háganlo saber. Sí, claro. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.